El periódico Mi Comuna 2 nace en el año 2008 con la intención de unos líderes de aquí del territorio de contar qué estaba sucediendo en ese territorio. El Día Naranja es una estrategia de consejo de redacción y generalmente pues como en el campo del periodismo y eso el consejo de redacción es algo muy cerrado y muy entre el grupo de trabajo y acá lo que quisimos hacer fue abrirlo a la gente que no seamos nosotros decidiendo lo que vamos a escribir o lo que vamos a publicar sino la gente misma en el sentido de hacer periodismo con y para la gente. La intención del Día Naranja es precisamente no hacer un consejo de redacción cerrado en un equipo de trabajo sino abrirlo a la gente con la intención de cumplir nuestro ideal que es hacer periodismo con y para la gente. Entonces nos vamos hacia un barrio de nuestra comuna, cada Día Naranja es un barrio distinto, se llama Día Naranja por el color del periódico. Mientras se van haciendo las actividades que nosotros llevamos para la gente, otro grupo de nuestro equipo se encarga de irse casa por casa dando la vuelta a la manzana al lugar que estamos visitando a decirle a la gente, estamos haciendo esta actividad, si quieres participar allá te estamos esperando, qué te gustaría que escribiéramos porque es tu periódico también y si tú pudieras escribir, qué sería. En ese sentido entonces las personas nos dan ideas o a veces pasa que escriben su propio artículo. La idea entonces es organizar como todo el contenido de la 81, hay unos artículos que ya están asignados. Los medios comunitarios es importante porque también ponen otras voces y generan otras reflexiones, aportan a otras lecturas y aportan a otro tipo de historias y a otro tipo de abordar la información. Es diferente porque para nosotros no es primicia el muerto, sino la vida, el vivo, el que está haciendo, el que está transformando. Hoy fue la comisión accidental del tema de la cancha, el botadero y el tema de la construcción de la carrera 52 y creo que nos va a salir dos artículos de eso, un central y otro. A mí el periódico Me Comunados me despierta muchas cosas, me despierta mucha alegría el poder contar historias, el hacer memoria, el ejercicio de estar en la comuna, de trabajar con la comuna, trabajar con la gente, los niños, los ancianos, los adultos y me gusta más ese ejercicio de caminar, de recorrer, de estar mirando, de observando, de tomar fotografías, de hacer videos, de redactar para el periódico, pero es eso, de contar un poco cómo es que se ha construido la comuna durante hace más de 50 años. Lo que más me alegra de ser parte del periódico Me Comunados es la respuesta que se tiene de la comunidad frente a los contenidos, frente a lo que allí se cuenta, frente a las historias que compartimos. No es un periódico construido de externos para habitantes de un territorio, sino es un periódico construido con los habitantes y para los habitantes de este territorio. Entonces, eso me parece muy bonito y es de lo que más me gusta. Para mí es muy enriquecedor porque es cumplir con eso del periodismo comunitario, no es que es como el nombre, sino que vamos y lo hacemos en serio con la gente. Es gratificante ver cómo las personas se apropian del medio, ven que el periódico les está dando información, les está mostrando algo sobre la comuna y no solamente los periódicos que hay en estos momentos que solamente encuentran las cosas malas, sino que encontramos todos los colores y todas las cosas bonitas que tiene la comuna. Te comparto el periódico Me Comunados, un medio independiente, un medio que si bien es financiado parcialmente algunas de sus ediciones con recursos públicos, no es la voz de la alcaldía en él, que es lo que muchas personas creen, le comparto un periódico que es hecho por los habitantes de este territorio y le comparto un periódico que tiene historias y una de esas historias puede ser similar a la suya.